hola bienvenidos a cómo estudiar mejor herramientas para disfrutar la u en este curso vivirás experiencias de aprendizaje diseñadas para que reconozcas tu forma de estudiar y de aprender para que identifiques formas de desarrollar tus habilidades y consideres alternativas para tu bienestar en la universidad esto lo hemos construido esperando que disfrutes tu aprendizaje universitario en este curso encuentras dos módulos primero explora lo que debes tener en cuenta en el paso del colegio a la universidad en el segundo reconoce la manera como administras tu tiempo y encontrarás recomendaciones para que lo ajustes a las exigencias de la vida universitaria cada módulo tiene varios talleres con lecturas audiovisuales juegos o ejercicios además de recomendaciones e información necesaria para tu bienestar en la universidad sigue las indicaciones en cada uno de los talleres y ten lápiz y papel hay actividades para pensar para elegir para jugar para mirar en fin una diversidad de prácticas para que esta experiencia sea divertida oye ten en cuenta que tu disposición es fundamental mientras más atento y comprometido estés mejor será tu aprendizaje por eso mientras realices el curso es conveniente que sigas las siguientes recomendaciones veamos ubícate en un lugar que favorezca tu concentración antes de iniciar revisa que tengas tu computador en óptimas condiciones ten a mano lápiz y papel enfócate en la actividad que estés realizando evita distraerte realiza cada taller sin interrupciones tomando recesos si lo requieres entre un taller y otro cada módulo puede requerir entre dos y tres horas el mismo tiempo de duración de una clase universitaria haz lo posible por terminar con un módulo completo el mismo día que lo inicies al finalizar cada uno de los módulos encontrarás una evaluación debes realizar y obtener un 85% de aciertos para que se te otorgue la constancia el curso tiene un tiempo límite de una semana para que lo realices terminado este tiempo se cierra y no podrás obtener la constancia correspondiente cualquier inquietud que tengas en el desarrollo del curso puedes enviarla al correo que verás a continuación o comunicarte con el teléfono 261 95 00 en la siguiente extensión bienvenido